Buenas tardes, bienvenidos a Catiuscan Nails Hoy os mostraré cómo quedan en las uñas estos dos esmaltes de la marca Abril Cosmetics Este es el esmalte azul claro Que se llama Blue Light Get número 630 Las uñas quedarían así de lejos y así de cerca Este es el esmalte azul oscuro y se llama Blue Lapis Lazuli número 65 Quedarían así las uñas de cerca y así de lejos Si os interesan más colores podéis visitar mi página web de catiuscannels.com En la cual tengo otros esmaltes de uñas no testados en animales son cruelty free Espero que acabéis de pasar una buena tarde y nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!